¿Cuál fue el primer tiempo? No, no, el primer tiempo fue notable. El segundo tiempo, bravo, jugarlo, porque ya con 4 a 0, por las amarillas, entramos muy flojos. Está igual, un error nuestro que lo hicieron en el colegio. Pero la verdad que muy bien. ¿Primer partido de visitante ahora en casa? Sí, sí, ahora el domingo con Juventud en la cancha nuestra y tratar de ganar para estar ahí arriba. Y también, bueno, me imagino que ya conocés el resultado del empate entre Juventud y Artigas que deja a San Rafael puntero solo, ¿no?, este cuadrangulé. Sí, sí, por eso es muy importante ganar el domingo. Es vital, es vital ganar el domingo. Y bueno, vamos a ver si André González se desgarró también ahora. No tenemos a Alejandro, pero bueno. El plantel es corto, pero la verdad que los muchachos están metiendo mucha garra. Venía con el arco medio cerrado, pero bueno, por suerte se me dio ahí. Venimos, el equipo en el sitio, veníamos medio desmantelados ahí, con lesiones, expulsiones. Pero bueno, por suerte salió un partido redondito para nosotros y bueno, las que quedaron ahí las pudimos meter adentro. La primera etapa era para un rival difícil, de visitante, y bueno, estaba esa expectativa, ¿no? Este arranque con buen pie me parece que abre las posibilidades. Y más que quedó primero San Rafael ante el empate de Juventud Artigas. Sí, sí, por supuesto. Siempre es importante empezar ganando y más de visitante. Estos son tres partidos, vamos a morir. Y bueno, por suerte hoy se dio todo redondito para nosotros, como te dije. Y bueno, pudimos sacar el resultado que nos favoreció hoy. Y yo creo que San Rafael en sí hizo bien las cosas, nos planteamos bien. Sabemos que nos faltaba el Ale, uno de los delanteros más rápidos que tenemos. Pero está, por suerte salió todo bien y bueno, pudimos llevarnos la victoria. Esa ausencia de Alejandro Rodríguez hizo que vos fueras más referencia arriba. ¿Te quedaron un poco más despacio quizás? Sí, no, yo qué sé. Siempre nosotros estamos con el 4-3-2-1. Pero está, estuvimos jugando un 4-4-2 y bueno, con Gaitán ahí nos complementamos bien. Y bueno, tuvimos esas oportunidades que es fundamental. Hacer los goles cuando están y bueno, se dio así y por suerte pudimos ganar.